C.N.C. Noticias. Estos fueron otros hechos noticiosos aquí en C.N.C. En un Twitter, Pablo Beltrán, jefe del equipo negociador de la guerrilla del ELN, dijo que el excongresista Odín Sánchez Montesdoca será liberado el próximo 2 de febrero, cinco días antes de la instalación de la mesa, y que el sábado 28 de enero se darán las primeras indicaciones para su liberación. Beltrán agregó que los gestos humanitarios como cese de fuego deben ser bilaterales porque cada parte debe reconocer que comete errores y debe parar de hacerlo. El jefe negociador dijo durante las conversaciones que se harán énfasis en la participación social y señaló que las víctimas del conflicto deben hablar desde el principio. Por otro lado, manifestó que el proceso no le pertenece ni a la guerrilla ni al gobierno, sino a la sociedad. La guerrilla admitió la semana pasada haber exigido y recibir dinero por la liberación del excongresista Chocuano en su poder desde abril de 2016 y que cuya libertad depende de la instalación de los diálogos de paz con el gobierno en febrero. En este tipo de retenciones siempre se hace una exigencia económica. La familia pagó efectivamente una parte finalizó. CNC Noticias Delicada es la situación que se viene presentando en un bloque de la escuela Luis Gonzalo Perea de Villa España. Una docente que dicta clases en la institución le dijo a CNC Noticias que se encuentra preocupada por las pésimas condiciones que viene pasando a la hora de dictar sus clases porque si llueve entra el agua y deteriora lo poco que se ha conseguido. Por el día no hay servicio de seguridad. Entonces los muchachos, los mismos jóvenes, los mismos niños de la escuela se meten a los salones a destruir. Por ejemplo, este salón, levantaron una lámina y se meten por allá, se meten acá al salón, hacen necesidades, cogen los libros y los destruyen. Si entra el agua, cuando llueve mucho, este salón se encharca mucho. Realiza un llamado a padres de familia para que dialoguen con sus hijos para que cuiden más la institución educativa. Que los padres de familia hablen con sus hijos en las casas y le digan que la escuela no es de nosotros los maestros, sino ellos mismos, porque ellos son los que se benefician. Nosotros estamos acá como prestando el servicio, educándolos a ellos, dándoles formación. Porque el Chocó y sus personajes están presentes en la web, ya viene toda la información interactiva. www.rcnradio.com El 70% del mar Caribe Chocóano está en amenaza alta y media por erosión costera. Autoridades ambientales realizaron un estudio en Acandí, Capurganá, en el Caribe Chocóano, concluyendo que el 20% está en amenaza alta, el 50% en amenaza media y un 30% en amenaza baja. Las playas de Capurganá, Trigana, San Francisco y Acandí son visibles. Las evidencias de erosión marina representadas en vegetación extraída, remanentes rocosos, bloques caídos, escarpes de erosión, entre otros, indica el documento que obtuvo RCN Radio. Y añade, las playas en el sector de Acandí, siendo una de las poblaciones más afectadas, presentando amenaza alta debido a su ubicación sobre una costa baja, ha redundado en que la acción del oleaje haya hecho retroceder la línea de costa. Las dos orillas punto com, bandas criminales, en Quito y resocialización de presos en la Nayarce. El atropello y el ensañamiento en contra de la población civil está llegando a límites desaforados, hoy en día el mejor estilo de las comunas de Medellín. Desolación e impotencia nos causa observar cómo en el territorio chocobano han surgido en los últimos cinco años una serie de organizaciones criminales, las cuales gradualmente vienen sembrando el terror y vienen atemorizados a los quitoseños. Estas se dedican mayormente al microtráfico, el hurto en sus distintas modalidades y la extorsión destinada a su financiación. Además, son las responsables directas de los continuos crímenes selectivos que se vienen materializando en la ciudad, entre otras organizaciones clandestinas e ilegales. Están el clan Úsuga, la banda Bonanza, los Calvos, los Dragones, la banda delincuencial, los Kennedy, los Lloroseños, los Jotas de Quito, los Arimalos, los Norteños, los Mercedarios y la banda criminal Arcón, entre otras. Estas organizaciones han tomado a la ciudad de Quito como su epicentro de operaciones ilegales y cuentan con un poder armamentista, insucitado y patrocinado, al parecer por fuentes ilegales adineradas. Un elemento importante, la mayoría de estas organizaciones de tipo barrial están conformadas por jóvenes chocuanos que vienen siendo capacitados e instrumentados por grupos al margen de la ley que aún operan en el departamento y en su mayoría de casos son desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia o miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Estos en su bélico proceder ocupan a los jóvenes desempleados y desamparados para lograr sus propósitos económicos, políticos y de poder. Esta publicación completa en www.lasdosorillas.com www.lespectador.com ELN entregará el sábado primeras indicaciones para liberar a Odín Sánchez. Lo dice Pablo Beltrán, jefe de equipo negociador de la guerrilla. El ELN prometió que el excongresista será liberado el próximo 2 de febrero, cinco días antes de la instalación de la mesa. El jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, reveló este miércoles que cara a la instalación de los diálogos de paz con el gobierno, condicionada a la liberación del excongresista Odín Sánchez, el próximo sábado comenzarán a dar las indicaciones e instrucciones para que quede libertada. Según Beltrán, quien instó a que haya gestos humanitarios de ambas partes para facilitar el proceso, se espera que Sánchez sea liberado el próximo 2 de febrero. Por su parte, el Ministerio de Defensa confirmó que los protocolos de seguridad para garantizar la liberación de Odín fueron activados por parte de las fuerzas militares y de la policía. Esa entidad confirmó que el Comité Internacional de la Cruz Roja también intervendrá en la liberación del político chocoano. Extra.com.co Noticias de Deportes Jackson Martínez tiene oferta de la Premier League en Leicester City con este interés. La salida del delantero colombiano Jackson Martínez del One Show Evergrande esta temporada es algo que ya está previamente pactado con directivos y cuerpo técnico del club. Otro del proyecto deportivo del equipo chino no figura el ariete chocoano. Sin embargo, las ofertas le siguen llegando. A la más reciente que surgió del fútbol de Turquía, le ha surgido una de la Premier League. El último campeón de la competencia Leicester ha apuntado a tenerlo dentro de su plantilla con el fin de remontar en una temporada fatídica para ellos. Leicester en la actualidad ocupa el puesto 15 del torneo con 21 puntos y está apenas a seis puestos de descenso. Desde ya busca un goleador, pues todo parece indicar que el argelino Islanes Limani dejará el club y pasará a jugar a un equipo de fútbol chino. Minuto30.com Prisión por disparar e intentar rematar a un joven en Quibdó. Juzgado segundo penal ambulante de Quibdó con funciones de control de garantías envió a la cárcel a Jorge Leicester Moya Moreno alias Chatarra de 18 años como presunto responsable del ataque armado del que fue víctima Jefferson Palacios Mosquera de 21 años de edad. El 17 de enero, la víctima se encontraba en su casa en el barrio Kennedy de Quibdó cuando se acercó Moya Moreno y comenzó una discusión. Alias Chatarra sacó un arma de fuego y forcejeó con Palacios Mosquera quien intentó defenderse pero después de unos minutos se vio obligado a correr. Mientras el hombre corría Moya Moreno le disparó en la columna y al ver que la víctima había perdido el equilibrio este se acercó y lo impactó en los brazos, el abdomen y el pecho luego huyó del lugar. La comunidad llevó al hombre herido hasta un centro asistencial donde lo estabilizaron y lograron salvarle la vida. Procesado, no aceptó los cargos por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. CNC Noticias Somos líderes en información regional y local a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de CNC Noticias y recuerde visitar nuestras redes sociales estamos en Facebook como CNC Chocó Keep Do y en Twitter como arroba CNC Chocó gracias por preferirnos hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!